qué tal gente ya está una vez más su amigo slow estamos aquí en la actividad de el viajecito vamos a ver qué tal qué tal estás está esta actividad no se te ocurra no se te ocurra pegarme mi colita no se te ocurra ahí van dos jugadores adelante dos jugadores adelante vamos en tercer lugar 3 de 6 3 de 6 esta cosa no acelera ahí van a chocar entre ellos si van a chocar entre ellos sí 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 no 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 ¡No, no, no! ¡Ande! ¿Cómo se tarda en acelerar, eh? ¿Cómo se tarda en acelerar? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí viene uno. Se viene acercando, se viene acercando, se viene acercando. Va a chocar, va a chocar. Estoy seguro que va a chocar. Seguro que choca, seguro que choca. Sí, 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 sí. Seguimos en el mismo lugar. Tercer lugar, tercer lugar. Vamos a buscar el primero. Uy, los otros ya van muy adelantados, eh. Bastante adelantados. Este se llama El Viajecito, eh. Gracias a todos por suscribirse a nuestro canal y seguirnos, seguirnos en nuestras actividades. Gracias por compartir, comentar. Y darle like a nuestros videos. Vamos en tercer lugar. Tercer lugar, ¿estamos por llegar? Creo que sí estamos por llegar. Vienen atrás, vienen muy pegados, eh. Vienen muy pegados, uy. Sí, 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 sí. Vienen, vienen atrás. Ya lo vi, ya lo vi. Viene con toda la intención de chocarme. No lo haga, señor. No lo haga, señor. Estoy por llegar, estoy por llegar. Tercer lugar, tercer lugar. Vamos a lograrlo, vamos a lograrlo. Sí, 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 sí. No choques, Slow, no choques. Y estamos en tercer lugar. Sí, 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 sí. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Y lo logramos, ahí está. Espero les haya gustado, gente. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.